La U quiere refuerzos y no solamente quiere tres, quiere cuatro refuerzos para el próximo semestre. Ya le voy a explicar por qué cuatro, pero el principal, el objetivo, el que quieren ir sí o sí, es traer. Y para que por primera vez juegue en el Campeonato Nacional, se trata de Mauricio Isla. Jugador que ha venido rondando desde el primer semestre, pero ahora sí la Universidad de Chile le va a hacer una oferta a Mauricio Isla para que retorne de Brasil. Le queda contrato hasta fines del año 2022, no está jugando en Flamengo, quiere venir a Chile. Ya la Universidad de Chile lo ha ido pololeando, a poquito, a poquito, o más que pololeando, cortejando, mandándole camisetas. Cada camiseta nueva que sale a Mauricio Isla, el último fue Ronnie Fernández. Entonces ya ha habido, no te digo qué, acercamientos concretos, pero sí a principios de temporada se le preguntó a Mauricio Isla cuál es su salario, cuál es su situación contractual. Estaba muy lejos, era imposible, pero ahora a mitad de temporada sí o sí la Universidad de Chile va por Mauricio Isla, quiere remecer el mercado a mitad de temporada con la traída de este jugador que nunca ha disputado un partido por la Liga Nacional, por el torneo nacional. Así que ese sería como el principal objetivo. Ahora, los otros tres refuerzos, sí, todos de mitad de cancha hacia atrás, eso está claro. Isla, un lateral derecho. Daniel González son de la misma representación, Isla y Daniel González. Y por ahí han ido ya comenzando a preguntar los acercamientos, cuándo, cuánto, cuánto sale de destrabar la situación. Él puede destrabar la situación, entonces ya avances pequeños, pero avances para que Mauricio Isla se vista a la sur a mitad de temporada. Ya, pues entonces tenemos esa notición, ¿no? En caso de concretarse, lo aclara además Gastón de Marcelo, que hay un contrato de por medio y un vínculo de Mauricio Isla con Mauricio Aníbal, Isla, Isla, con el Flamengo. El tema es que no viene jugando mucho en el Flamengo, ¿eh? No, no viene jugando nada, de hecho. El Flamengo jugaba esta temporada 18 partidos entre Campeonato Carioca, Serie A, Libertadores. Y ha jugado 1620 minutos en total, son esos los minutos oficiales. Hay gráfica, hay gráfica, me dicen. Sí, ahí está. Mauricio Isla, de esos, ha jugado cuatro y ha jugado dos de titular, sumando 186 minutos, 46,5 minutos promedio por partido. No nos olvidemos que la temporada, me parece que la anterior, o antes de esa, ¿se acuerdan que incluso fue escogido como el mejor lateral de la liga? ¿Se acuerdan? Un reconocimiento de los medios brasileños para la posición que tenía, con un equipo además caro, ultra, ultra, ultra. Competitivo, no hemos cansado de decirlo. Como el Flamengo, un equipo que está diseñado, está pensado, no va a ser cuarto, no. Es para ganar la Libertadores y partamos de eso. Totalmente, pero si no está jugando, como el presente ahí lo indica, está en la estadística, los números que no mienten. Es un jugador que, bien dice Marcelo Díaz, ahí ha venido coqueteando, ¿cierto? Le ha hecho guiños al torneo nacional. Ya tiene 33 años Mauricio Isla y hace rato que venimos dándole vuelta a ese tema de, hay muchos de la generación dorada que quieren rematar su carrera en nuestro país, en nuestra liga. Y especialmente Mauricio Isla, que claro, salió muy jovencito de Chile, de las inferiores de la Universidad Católica. Él nunca se estrenó por el primer equipo. Yo no sé cuántos casos de jugadores así, con el éxito internacional que ha tenido Mauricio Isla y a nivel de selección también, han habido en la historia. Pero la verdad es que son contados con una mano posiblemente, son muy, muy poquitos. Y está bien la zona que quiere reforzar la U. Más allá del golpe, gran golpe del señor Marcelo Díaz, al cual yo admiro desde hace años en el periodismo nacional. Lo veías desde chica. Yo lo escuchaba, sí, lo escuchaba. Más que lo oía, lo escuchaba, fíjate. Y después cuando lo conocí fue un gustazo. Íbamos a la parca, Lola. No. Más allá en el fondo del golpe, como tal, creo que está bien apuntada la zona donde Universidad de Chile necesita reforzarse. La zona defensiva donde ha carecido de solidez. Más adelante tiene un poquito más de alternativas, inclusive son nombres de los juveniles que han venido saliendo. Pero es interesante conocer que ya hay dos nombres circulando y que ambos corresponden a la última línea como para reparar al equipo de cara al segundo semestre. Sí, hay otro tema que tiene que ver un poco con la eliminación de Chile. Porque si Chile, claro, iba a repechaje o Chile clasificaba al Mundial, claro, necesitaba Mauricio Isla un año competitivo. Un año competitivo y ahí seguramente la peleaban Flamengo. Al quedar eliminado, claro, se abre un poco más la puerta para que pueda venir a la Universidad de Chile. No necesita la competencia para estar en la selección de aquí a noviembre o de aquí a diciembre cuando es la Copa del Mundo o el repechaje a mitad de temporada que es en el mes de junio. Entonces, claro, eso también abre la puerta a que Mauricio Isla diga, bueno, ya es momento de volver a Chile. Él tiene ganas de volver a Chile. Conversaciones ya han habido con la representación de Mauricio Isla al equipo que va a escuchar acá en nuestro país. Esa es la Universidad de Chile con el cual puede ceder ciertas cosas. Es con la Universidad de Chile, por lo tanto, la situación, lo único que traba es, claro, los seis meses que le quedarían de contrato. Porque una vez terminada la primera rueda le van a quedar seis meses de contrato a Isla, donde ya podría comenzar a negociar. Pero para enero, lo que quiere la UES a mitad de temporada. Ahí va, como se dice, hincar el diente a la Universidad de Chile para tratar de traerlo, hacer el esfuerzo y reforzarse con Mauricio Isla, que sería obviamente un golpe para el mercado nacional. Comenzar ya la llegada, la venida de los jugadores de la generación dorada que han sido partícipes desde que comenzó, desde el Mundial Sub-20 de Canadá, que es uno de los que, pocos que queda, ¿no?, de esos jugadores. Entonces, claro, Mauricio Isla es un jugador que la Universidad de Chile quiere tener acá en sus filas a mitad de temporada y se va a hacer todos los esfuerzos. Entonces, no te digo que se hable de plata, de contrato, de cuánto tiempo, todavía no, pero sí encaminando ya la posible situación de que Mauricio Isla sí está interesado en la U, la U está interesada en Mauricio Isla y eso se podría dar a mitad de temporada. Dentro de los cuatro refuerzos que puede traer la U. Yo decía cuatro porque uno de los jugadores que pretende la Universidad de Chile tiene menos de 21 años y eso se podría dar porque se traen los tres refuerzos permitidos, pero como el otro jugador es menor de 21 años, se puede sumar como un cuarto y ahí la U apostaría por Daniel González, otro central y un volante central. Y ahí estarían las incorporaciones. Estamos hablando de un lateral derecho, que podría ser Isla, que van a intentar de que sea Isla y quieren a Isla, Daniel González, otro central y un volante central. Entonces, la U ya hizo el diagnóstico, reforzarse de mitad de cancha hacia atrás. Esa es la idea de mitad de temporada. Con Escobar, sin Escobar, si es que se mantiene o no se mantiene, bueno, todo depende un poco de los resultados de aquí al término de la primera rueda, pero esa es la idea en la U. Ahora, perdón, pero me detengo en lo de Isla, que claramente da para titular y da para comentarlo más. Uno mira la carrera que ha tenido Isla, 33 años, Caro, ¿no? Sí. Italia, tuvo Francia, tuvo Turquía, bueno, en Inglaterra, pero el pick, el pick, Italia, ¿no? La Uriense, Juventus, y empieza a ser una carrera que es media lógica, ¿no? Incluso en Brasil no llega y está así en la banca, ni tres meses, no, lleva su tiempo, marcamos siendo titular, ganando incluso ese reconocimiento, siendo partícipe en título de Flamengo. Entonces uno mira, y además viéndolo en la selección y reconociendo lo que es el cubo y todo, llega en un buen momento. No es el Isla como ninguno a los 23, pero es un jugador que... Pero no llega a los 38 años tampoco. Ahora, a la U, para ustedes, ¿qué es lo que le aporta Isla a Universidad de Chile? Si es que llega a Universidad de Chile, obviamente, ¿no? Porque, insisto, o sea, yo remarco la carrera que ha tenido él, que ha sido, yo creo que ha sido, me cabe la carrera de él. No, y le aporta muchísimo. ¿Pocas lesiones también? Sí. Pocas lesiones, dos mundiales, Canción de América, Firmary en ese puesto, el tercer lugar en Canadá. No, le aporta muchísimo, y sobre todo en esta Universidad de Chile, que una de las críticas al principio de la temporada era que no tenían referente, que era Felipe Seymour, y poco más que tenía la Universidad de Chile, que estaban también identificados con la historia del club, con todo lo que había pasado también Felipe Seymour en la institución. Le va a aportar en ese sentido, en ser un tipo con recorrido, con experiencia internacional, con experiencia en selección, con ser un referente más allá de lo futbolístico, también hacerlo dentro del camarín, con sobre todo el momento complicado que está viviendo la U. De llegar le va a aportar también una frescura, de no ir con esa mochila, de estar con esta seguidilla de resultados tan negativos y le puede dar esa frescura. Me parece que de llegar a la Universidad de Chile, Mauricio Aguila sería un aporte, pero en todo nivel, en todo nivel, desde lo futbolístico a lo humano, a lo, digamos, de referencia para el plantel, para sentirse con otra seguridad. Quiero invitar a soñar a los hinchas con la Universidad de Chile. Ahora, eso le voy a preguntar a... ¿Cómo? O le voy a preguntar tú. No, no sé. Es que quiero tirarme una especulación a partir de la inminente llegada a Mauricio Aguila. Ya, antes de la inminente llegada, Marcelo, entiendo que me explicabas ahí con tu ironía que te caracteriza que no tienes el contrato, yo lo entiendo, Marcelo. No, pero si te la juegas, no. De verdad, ¿cuán factible es? Yo siento que sí, que esto no es, y acá te lo digo en serio, no es un volador, yo sé que reportó de todo, pero esto, digo, es factible, o sea, perfectamente se puede dar. Si le pones un porcentaje, si tú dices qué nivel de acercamiento hay, cuántas ganas hay y voluntades de las partes, ¿no? ¿Cuán posible es que Isla llegue a Chile? Difícil la pregunta, ¿eh? Porque claro, esto queda después en el registro, queda guardado. No, no, pero seamos maduros para esto, acá no es que después le cobren, no. No, porque si lo dices 100%, tú te vas a florear. Sí, pero si no... No, no, pero por supuesto que no. No, pero yo estoy hablando, en mes de abril, la intención de la Universidad de Chile, lo que quiere la U es traer a Mauricio Isla en mitad de temporada, y eso, la intención de la U está en un 100%. La idea de Mauricio Isla iría en un 70%. Que se concrete, ahí, bueno, está el tema del contrato hasta fin de temporada. Pero bueno, lo que está pasando, ahí dejemos los 50-50, pero lo que está pasando en Brasil es que, bueno, el Flamengo juega Copa Libertadores con talleres, ¿no? Sí, con talleres. De local. Está en la convocatoria Mauricio Isla, que no había estado, ni siquiera viajó a Perú la semana pasada para el partido con el Sporting Cristal, no fue considerado el fin de semana, ahora está en la convocatoria, recordemos que para Copa Libertadores se pueden llevar a la banca a 11 jugadores. Está en esa convocatoria, no creo que sea de titular, pero en Flamengo están comenzando ya la renovación de plantel, pensando en la próxima temporada, y ahí podría darse otra puerta, como Pepito TV, la puerta A, Chile fuera el mundial, la puerta B, las renovaciones que no está considerado Guaso Isla, y la puerta C, las ganas de la U y de Mauricio Isla. Entonces, cualquier puerta que uno toque, se abre esa opción, se abre esa chance. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Mauricio Isla de aquí a mitad de temporada, pero es la intención que tiene hoy la Universidad de Chile de poder traerlo al jugador y ante estas dificultades que él está viviendo en Brasil, donde no está jugando, donde ya se abre la renovación de plantel, donde ocupa cupo extranjero y no está jugando. Así que, y no es de los sueldos medianamente altos que hay en Flamengo. Sí, no, yo quería decir, es una invitación en realidad que le hago a los hinchas de la Universidad de Chile, porque, ya, pongámonos el caso de que Mauricio Isla aterrice a la institución. ¿Quién podría llegar después, convencido por Mauricio Isla de esta propia generación? ¿A dónde? ¿A Chile? ¿A Chile Aránguil? ¿A Alexis, no? ¿A Alexis? Que han hecho dupla igual. Mauricio Isla con Alexis Sánchez, lo recordaba Nacho Valenzuela en el UINESE, por ejemplo. Fueron una gran, gran dupla. Una sociedad que además se plasmaba también en la selección chilena. Entonces son dos jugadores que se entienden mucho, que son muy cercanos, que son bastante amigos, que se conocen hace mucho tiempo. No necesariamente una cosa va a traer aparejada a la otra, pero creo que también, como dice Marcelo, se podría levantar esa otra puerta, la puertecita de ahí a futuro, para tocarla y golpearla y que se abra, ¿no? Sí, porque por ejemplo, Eduardo Vargas ya renovó hasta 2025, me parece, con Atlético Mineiro. Lo de Marcelo Díaz es muy difícil que llegue a la U. Y claro, uno habla, pero Alexis Sánchez, uno ve a Alexis Sánchez todavía jugando afuera un par de temporadas, varias temporadas, entonces se ve complejo. Y Aránguiz también está súper bien en Leverkusen, se ha estado ahí desde que se fue a Europa, entonces es complejo que retornen estos jugadores en este momento. Lo más cercano es lo de Mauricio Isla, que no está jugando, que él se ha declarado hincha en la Universidad de Chile, que se ha sacado fotografías con la camiseta de la U y que además podría estar a fin de mes en nuestro país. Y ahí darse una instancia más cercana a poder conversar con él, que es cuando Flamengo visita la Universidad Católica el último semana de abril, después de que juegue Católica con Colo-Colo, que ustedes me van a refrescar la fecha, pero la semana siguiente viene Flamengo a jugar con Católica y ahí también podría haber alguna visita, ¿por qué no? Al hotel. Colo-Colo Católica es el 24. ¿En la fecha subsigual? Claro, esta es la siguiente, el 23-24 el fin de semana. El 28 juega Católica a Flamengo. Ah, 28.